El programa LIFE es el instrumento de financiación de la Unión Europea en los ámbitos del medio ambiente y la acción por el clima. Es uno de los programas históricos y ha cofinanciado desde 1992 más de 5.500 proyectos en toda la Unión Europea y en terceros países. Los proyectos financiados por LIFE contribuirán a que se alcancen los objetivos del Pacto Verde Europeo, apoyan la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad y el Plan de Acción para la Economía Circular y contribuyen a la recuperación ecológica de la pandemia de coronavirus y a que Europa pueda convertirse en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Tiene un presupuesto de cerca de 5.000 millones de euros. Además del programa LIFE, existe una gran variedad de programas europeos de gestión directa. Tanto en lo que respecta a sus objetivos, como a la tipología de los proyectos y acciones que apoyan. La Comunidad de Madrid te informa en www.comunidad.madrid.mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!